Si, tal vez, pudieras comprender Que no sé, cómo expresarme bien Si, tal vez, pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme, sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Los hermanos Chaires Pues, tal vez, el mundo aprenderá Nuestro amor, lo bello que es amar Y, tal vez, lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto tanto